El diagnóstico de casos de autismo desde el año 2000 al presente ha incrementado en un 316% estadística que provoca el cuestionarnos que es adecuado obsequiar a menores tratados por el trastorno del espectro de autismo Calester Toro dialogó con especialistas en la salud conductual y nos tiene los detalles Estudios recientes colocan la población de niños con trastorno del espectro de autismo en incremento a razón de uno por cada 36. Con este panorama y en medio de la época festiva especialistas en desórdenes de neurodesarrollo recomiendan ser prudentes al comprar regalos para los niños con diversidad funcional Lo ideal sería que se tome en consideración la necesidad que tenga el menor si ya sea en el área de comunicación, en el área social, en el área motora o si por ejemplo se quiere enseñar algún concepto en particular, ya sea las letras, los numerales o los trazos Los juguetes o actividades deben estimular el lenguaje, la comunicación y sus habilidades sociales Lo que son rompecabezas, bloques, otro tipo de bloques, legos, lo que son magnetos Hay muchísimos juguetes dentro del área de juguetes de construcción realmente que les permita a ellos desarrollar la imaginación, crear, desarrollar también lo que es lo motor fino, el área motor fina Debo consultar antes si es adecuado regalar un juguete que haga un ruido como este Si el chico ya tiene alguna sensibilidad, algún sonido o es algo que no es placentero para él pues definitivamente este no es el juguete ideal, por lo menos para esta Navidad El tamaño de los juguetes y el perfil sensorial es importante Lo que son juguetes electrónicos no son recomendados para niños con autismo Si lo que queremos es un chico que en este caso con autismo tienen problemas sociales queremos que conecte con las personas, así que quizás un juguete electrónico promueve entonces más bien un juego solitario Los juguetes a su vez deben fomentar la integración familiar Tenemos algunos juguetes que son de juego simbólico que ya entonces estamos buscando el que ellos vayan creando historias vayan divirtiéndose, imaginándose cosas diferentes En Puerto Rico solo hay dos centros especializados para dar diagnósticos y terapias a pacientes con autismo Uno de ellos es el Centro Ponceño de Autismo, donde a su vez se adiestra a los familiares de los participantes Tenemos servicios de evaluación, diagnóstica y también servicios de psicología, de terapia ocupacional y de terapia del habla y lenguaje Nosotros creemos firmemente que si yo no atiendo las necesidades de la familia pues esos servicios que yo voy a dar al niño no van a ser o a lograr sus resultados óptimos Los servicios en los centros son cubiertos por los planes médicos Para información adicional puede acceder a la página www.cepapr.org Para Telenoticias, Caliester Toro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!